Nosotros viendo ya por televisión, que está fuerte lo del medio ambiente ya hace un par de años atrás, entonces nosotros como pescadores siempre tenemos interacciones con mamíferos marinos, entonces ahí con nuestros socios tomamos la decisión de invertir con nuestros propios medios y buscar esos dispositivos. Este es el famoso Spinger, que es el espantador de mamíferos. Este aparato al ingresar al agua hace contacto y se enciende una luz, un destello de luz de color verde y al estar funcionando con la luz es porque están emitiendo un sonido que espanta a los mamíferos, el cual no es captable para nosotros, no lo podemos escuchar el ser humano. El pescador artesanal está, si bien desarrollando una actividad productiva, en este último tiempo se ha visto también un cambio asociado a preocuparse por que su actividad se pueda mantener en el tiempo. Yo creo que si se logra proyectar de buena manera una buena práctica dentro de la pesca artesanal, los pescadores de queda al futuro podrían generar un trabajo sustentable, cuidando el medio ambiente. Necesitamos mantener la actividad, necesitamos mantener los mercados y así también con el tiempo poder certificar nuestros productos, salir que estamos trabajando con la pesquería sustentable y de acorde con el medio ambiente. ¡Gracias!